Evangelio de hoy, jueves de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes, sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión, que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Todos alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpas y letras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Todos alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Todos alabemos al Señor con alegría. Aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy. En la primera lectura encontramos una serie de consejos que San Pablo da a la comunidad con el fin de que su cristianismo sea verdaderamente una vida de amor. No sólo con Dios, sino con cada uno de los hermanos. San Pablo, un hombre enraizado profundamente en el espíritu, es un gran conocedor de la naturaleza humana. Y sabe que nuestro carácter, nuestros gustos pueden no sólo ser diferentes a los de los demás hermanos, sino incluso contrarios. Podemos darnos cuenta que en nuestras comunidades, ya sea en la escuela, en el trabajo o en nuestros propios barrios, nos relacionamos con personas las cuales, por su manera de ser o de pensar, a pesar de ser buenos cristianos, nos es difícil convivir con ellos. Por ello, San Pablo invita a la comunidad a saber soportarnos, a tolerarnos, sabiendo que en esto se desarrolla el verdadero amor de Dios, que nos ama a todos a pesar de cómo somos. No es una virtud fácil de adquirir, sin embargo, nuestro esfuerzo cotidiano y la gracia de Dios siempre rinden frutos. Hagamos de nuestras comunidades verdaderas extensiones del reino de Dios, poniendo nuestro granito de arena. El cristiano es definitivamente una persona distinta a las demás. Sus criterios no van muy de acuerdo con los del mundo, pues ha adoptado la ilógica manera de pensar de su maestro. Lo más extraño de todo, es que a pesar de lo ilógica que parece la enseñanza de Jesús, es la única que nos garantiza la verdadera felicidad. Y es que quien sigue de cerca a Jesús, aprende a dar y no sólo a recibir, a perdonar a pesar de ser el ofendido, a amar cuando sólo se recibe ingratitud. Curiosamente quien obra así, experimenta una gran alegría y sobre todo una profunda paz. Sin embargo, todo esto sólo puede ser conocido y vivido desde adentro. Es decir, es necesario por un lado buscar el vivir de acuerdo al Evangelio, pero por otro, y quizás más importante, permitirle al Espíritu Santo conducir nuestra vida. Seamos hombres y mujeres diferentes, auténticos seguidores del Maestro, y mostrémosle al mundo que en lo ilógico del Evangelio está la felicidad. Señor, que tu Evangelio lo hagamos vida en cada uno de nosotros, para poder tener comunidades en donde se respire tu paz y armonía. Que siempre busquemos llenarnos de tu amor, para aguantarlo todo y soportarlo todo. Amén. Amén. Amén.